4 a 3 la pizarra a favor del equipo azul reacciona el equipo rojo a continuación sangre mexicana en el nuevo circuito de la piscina olímpica por el equipo rojo la mexicana de los ángeles alondra nona gonzález por el equipo azul la mexicana de san antonio texas raquel becker concentradas listas 3 2 1 los gritos de lloridán martínez el taca para la parkourera mexicana usted podría estar aquí el día de la gran final de exatlón estados unidos todos los recorridos esta subida más de 15 años como parkourera considerable ventaja se acercan una se escuchan los pasos ustedes podrán darse cuenta que muchos de los atletas tratan de golpear la parte superior de los envases están llenos de agua con un peso considerado derriba nona le queda toda la parte inferior a raquel 這種 cuáles ¡Bien! 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 Una vez más la capitana del equipo azul. Quinto punto para el equipo azul. 5 a 3, Lapis Serra, en este viernes de Sentencia. Concentradas, listas. 3, 2, 1. A mantener la estabilidad cuando salgan de la cápsula. Allí está la velocidad. A la derecha, Raquel. A la derecha. ¡Confundidas! Muy bella. Sigue. Casi se cae Raquel. De un lado para otro. ¡Cuidado ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sorte! ¡Sorte ahí! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos por acá! ¡Corre! Quiere la remontada del equipo rojo. Tranquila aquí. Vamos adelante. Pero dame pierna. Sigue. Sigue. Se le cae la rueda a Sheila Pérez. De ahí. Eso. Ya. Tiene problemas. Y esto lo aprovecha Raquel. ¡Se fue! Sangre mexicana en el circuito en este momento. Tiene la ventaja la mexicana de San Antonio, Texas. Raquel, 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 Raquel. En el centro, centro. Centro, centro. Centro, centro. Ahí. Aquí. Acá. El dos. Allí. En el centro. Ahí. En el centro. Cinco. En el cinco, ahí. Ahí está. Luego luego. Dos. Allá atrás. En cuatro hasta el punto. Y al línea tenés cuatro y siete. Rápido. Aquí cuatro. Cuatro. Eso. Cuatro aquí. Cuatro. Dame pierna. Ahí nos fuimos. ¡Rápido! Allá. ¡Sigue! Vamos. Increíble. Se recuperó Sheila. Más rápida con los números. Y eso que Raquel tenía una ventaja considerable. ¡Arriba! ¡Arriba, Raquel! ¡Ay, Raquel se cayó! ¡Tienes que empezar! Tiene que regresar. No completó. Ahí está Raquel. Errora en el equilibrio. Y pensaba que no tenía que regresarse. El juez de carrera se lo indicó. ¡Venga, Raquel! ¡Eso! ¡Bien! ¡Lanza la maquinita! No lleva nada Raquel. ¡La pesa! ¡La pesa! ¡La pesa! ¡La pesa! ¡Vamos! ¡Estamos iguales! ¡Lanza la maquinita! Fue a la dos. Quiere mantener la racha positiva del equipo azul. ¡Esa es! ¡Menos, menos, menos! ¡Esa es! ¡Menos, menos! ¡Esa! ¡Sí, sí! ¡Recoge! ¡Sí! ¡Sí! ¡Están iguales! ¡Están iguales! ¡Uno para cada una! ¡Están iguales! ¡Dónde está el chai! ¡Esa es! ¡Sí! ¡Y fue Raquel la que se recuperó! ¡Much! ¡Esto! ¡Match point para el equipo azul! 9.9 a 3 la pizarra El tiempo de Raquel, 2.48 ¡Ah, qué lindo! ¿Quién le vas? ¡A Raquel! ¿A qué equipo le vas? ¡El equipo azul! ¡Eso! Hermana, estoy súper orgullosa de tu participación en el hexatlón Todos los días vemos el programa, está buenísimo Y cada una de tus pasadas nos tiene pegados en la tele echándose porras Así es, lo vivimos, lo gozamos y lo sufrimos como ustedes Somos equipo azul Enfócate, dale a lo todo y nos vemos en la final Venga, Raquel, tú puedes ¡Le quiero! Concéntrate en sentir y en percibir todo lo que estés a tu momento Es la forma de callar la mente y así concentrarte cuando vayas a la puntería Deja de pensar, solamente siente y hazlo ¡Ánimo, Raquel! ¡Vas muy bien! ¡Muchas felicidades! ¡Vamos! ¡Eres una rameona! ¡Libramos con cada triunfo! Sí, aquí te esperamos con ese trofeo ¡Sí, Raquel! ¡Muchas felicidades! ¡Hola, Raquel! ¡Te queremos mucho! ¡Te queremos ver en la final, campeona! ¡Vamos por ti! ¡Y sigue adelante! ¡Derriba, Nona! ¡Falla, Raquel! ¡Derriba, Nona! ¡Derriba, Raquel! ¡Derriba, Nona! ¡Falla, Raquel! ¡Riva! ¡Falla, Raquel! ¡Cámen! ¡No tienes, Raquel! ¡No te queremos! ¡Vamos! ¡Golpea, Raquel, pero no derriba! ¡Tiene la ventaja, Nona! ¡Venga, Raquel, venga! ¡Venga, Raquel, venga! ¡Venga! ¡Venga, Raquel, venga! ¡Venga, Raquel! ¡Compía, compía, Raquel! ¡Venga! ¡Nona! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Raquel! Nexatron Estados Unidos All Stars para Raquel Becker. Acostada en el área de la puntería. El consuelo del equipo azul. Y del otro lado. La alegría del equipo rojo. Es un momento agridulce para el vaquero que es digno de rentería. El equipo azul que levanta a Raquel. Que lo dio todo en el duelo de eliminación. Que lo dio todo en la temporada. Cerramos la semana número 5 de la competencia. Estados Unidos ¡Venga, Raquel! ¡Salta! 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 ¡Dale! 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 ¡Ella se llama Raquel! ¡Venga, Nana! ¡Venga, Nana! ¡Venga! ¡Vamos, Nana! ¡Ya, Raquel! ¡Ya, Raquel! ¡Ya, dale! ¡Eh, dale! ¡Dale, Raquel! ¡See ya, j episodes! ¡ Analos! ¡Baelardo! ¡A Hee! ¡Salta! ¡Baelardo! 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 siguen la competencia más feroz del planeta hasta aquí llegó la historia en exatlón estados unidos all stars para raquel beckere llegué acá con un sueño de llegar a la final no se logró pero me voy súper orgullosa de mí misma sé que di lo mejor competí contra las mejores de exatlón de todas las temporadas la pasé muy bien conocí muy lindas personas y tremendos circuitos los que probé me divertí muchísimo estoy triste la verdad pero me voy con una sonrisa les quiero decir al equipo azul que me inspiraron muchísimo tremendo equipazo el equipo azul espero que les vaya súper bien estas próximas semanas que no tengan otro eliminado que sigan sacando a los rojos a todos los quise mucho fue un placer compartir con kenny otra vez desde la primera temporada estar con él aquí de nuevo espero que se recupere pronto y bueno ya los veré allá afuera esto no define lo lo que es lo que es lo que me queda fuera espero una vida increíble y yo sé que nos vamos a ver afuera quiero mucho y en verdad que sigo creyendo que es una a toda la gente que me apoyó quiero mandarles un beso un abrazo gracias por siempre apoyarme les mando muchos saludos y nos veremos allá afuera eehhh equipo con defensa fuerte equipo con defensa fuerte cuando regalas a ustedes suerte cuando llegan los astures todo el sol se prende eehh es una sorpresa jaja jaja la 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 la